Aprovechando el poder azul, eso no se compara con un rojo ardiente. ¿Estás segura de eso? ¡Ayuda! ¡No! ¿Te importa? ¡Qué molesto! ¡Qué pequeña! ¡Qué bebé tan dulce! ¡Manos fuera! ¿Quieren pelear? Jamás pelearía con una niña tan pequeñita. ¡Basta! ¡Me quemaré sus colores! ¿Quién hay más azul? ¡Oh, por Dios! ¿Dónde se fue mi color rojo? Ahora que tengo su atención. Mezclemos un poco las cosas. ¿Bien? ¿En serio? ¿Rojo? Interesante. Oye, disculpa. ¡Muévete! ¿Qué hay aquí? ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Huele bien! Lo quiero por toda mi cara. ¡Qué agradable! ¿Y ahora qué? No estoy segura de esto. ¡No puede ser! ¿Qué es esto? Son adorables. ¡Mira! ¡Genial! En fin. Veo que te diviertes. Yo también. ¡Bombas de baño! ¡Hagámoslo! Quiero burbujas extra divertidas. ¿De acuerdo? ¡Guau! ¡Mira! ¿Qué está sucediendo? ¡Tanta efervescencia! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Tan relajante! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Tanto frío! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Si tan solo pudiera hacer crecer esto yo misma! ¡Pero aún soy yo por dentro! ¡Ayuda! 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 ¿Escuchaste eso? ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Tengo frío! ¡Por favor, ayúdame! ¿Agua caliente? Puedo hacer esto dormida. Allí en es que está mejor. ¡Disfruta! ¡Esto sí que es un baño! ¡Gracias! Me siento como una mujer nueva. Y ahora pienso con claridad. Es hora de un cambio de imagen. ¡Oye! ¿Qué has hecho con mi cara? Déjalo un poco de rojo. Muy bonito. Creo que me queda bien. Especialmente con este brillo. ¿Ves? ¿Está bien allí, amiga? ¡Listo! ¡Quítate de encima! Estúpida máscara. Tengo que maquillarme. La sombra de ojos azul me queda bastante bien. Voy a optar por el estilo de reina de hielo. Con muchísimos destellos, obviamente. ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Oye! ¡Lo necesito! ¡Ojos de fuego! ¡Aquí voy! Bastante genial, ¿verdad? ¿Te gusta? Todo listo. ¿Esos son tus ojos? ¡Lo son ahora! Espera. Yo también quiero ojos nuevos. ¿Pero cómo? ¡Qué decepción! ¡Quédate quieta! ¡Te tengo! Sé justo lo que necesitas. ¡Hielo! ¡Aquí tienes! ¡Atrápalo! ¡Guau! ¡Azul hielo, cariño! ¡Guau! ¡Mis labios! ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Gracias! La respuesta está justo aquí. Necesito lo mejor de lo mejor. Dulce miel, por supuesto. Justo lo que les hace falta a estos labios secos. ¡Tan bonito y brillante! ¡El remedio más dulce! ¿Qué tal un poco más? ¡Oh, sí! ¡Espléndido! ¡Mua! Pero aún no hay terminados. Eso fue solo una base para el azul. ¿Ves la suavidad con que se aplica? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Quiero unos labios así de deliciosos! Pero este puchero va en una dirección completamente diferente. ¡Y directo al fuego! ¡Fuego rojo ardiente! ¡Que vengan las llamas! ¡Ah, sí! ¡Misión cumplida! ¡Me siento ardiendo! ¿Tú? Más bien súper helado. ¡Su cabello es fuego! Y el mío es de azul aburrido. Pero puedo cambiar eso. ¡Que comience el teñido! ¿Quién necesita un salón? Puedo conseguir un aspecto ardiente por mi cuenta. ¿Ves a qué me refiero? ¡Guau! ¡Mira esto! ¡No puede ser! Puedo hacer algo mejor. ¡Adiós rojo! ¡Y hola hermosura azul! ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Azol, bebé! ¡Como el cielo! ¡Sí! ¡Nos vemos genial! ¡Pero espera! Supongo que todavía no hemos terminado. ¡Adiós! ¡Veamos! ¿Una cinta para la cabeza? ¡No lo sé! ¿Puedo hacer algo con esto? Definitivamente. Puedes hacer muchas cosas geniales con las pridas. Y afortunadamente tengo un montón. ¿Qué es mejor que el oro, bebé? ¡Guau! ¡Mira esto! ¿Qué te parece si le hacemos puntas rojas? ¡Genial! Soy la reina del fuego. Voy a asumir el trono. ¡Esto no está funcionando! ¿Qué? ¡Espera un minuto! ¡Mira todas estas cuentas! ¡Quiero todas y cada una de ellas! ¡Mi genial corón azul está en camino! ¡Y es muy elegante! ¡Hola, perlas negras! ¡Mira como piedra! ¡Guau! ¡Helato y fabuloso! ¡Me encanta! ¡Especialmente con estrellas azules! ¡Cielo de medianoche! ¡Guau! ¡Quítate! ¡Esto no es justo! ¡No tengo tiempo para buscar una estética de uñas! ¡Depende de mí! ¡Y tengo justo lo que necesito! ¡Oye! ¡Ella tiene lo que necesito! ¡Así que solo tomaré lo que es mío! ¡Solo sigue cantando! ¡Ahora sí que estamos hablando! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Encaje rojo precioso! ¡Adiós, dedos sucios! ¡Y hola, seductor encaje! ¿Qué opinas? Todavía estamos vestidas de blanco. Es hora de ceñir esta ropa de azul. La seguridad primero. La creatividad segundo. Claramente no uso lo ordinario. Por eso esto no será una playera de un solo tono ordinaria. ¿Listo para un poco de magia con teñido anudado? ¡Quiero lo mejor de ambos mundos! Rojo y azul y todo lo que hay en el medio. ¿Ves? ¡Es fabuloso! Y es todo mío. Espera, ¿qué? ¡Tengo muchísima hambre! Espera, todos estos colores son como mis dulces. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Es el tinte más dulce. El color se está saliendo, mira. Es como una verdadera magia. ¡Tan bonito! Y la tela puede entrar justo ahí. Es así de fácil. ¿Puedes ver cómo funciona? ¡Genial! ¿No me aplaudiera para alguien? Espera, está demasiado rosa. ¡Qué lástima! Aquí no acertamos, ¿verdad? Adiós, teñido anudado. Esto está mucho mejor. Ni que lo digas. Este look es realmente genial. Y fabuloso, obvio. Los quiero a todos. ¡Wow! ¿Por qué estás sonriendo? Este es mi final feliz. ¡Basta ya! ¡No me toques! Pero yo quiero ser el centro de atención. Dame un respiro. Hola, chicos. Soy yo, la chica más fría del planeta entero. Y este es mi lado caliente. Aún no la conozco, pero muy pronto nuestros caminos se van a cruzar y cambiarán mi vida para siempre. Oye, Sue, tienes que venir a la fiesta en la piscina inmediatamente. ¡Sí, fiesta! Ya sabes que me gustaría, pero tengo muchas cosas que hacer. Pero tu amorcito está aquí. ¡Estoy en diez minutos! ¡Sí, fiesta! ¡Oh, Sue! ¡Qué bueno verte! Hola. ¿Por qué estás vestida así? No lo sé. ¿Qué? Pero tú... Hola, guapa. Baila conmigo. Oye, ¿por qué tan fría? Relájate. Títate eso. ¿Por qué no puedo ser tan sexy como las otras chicas? ¿Llamaste a la sexy, Sue? ¿Tú? ¿Qué? ¿Tienes algo de maquillaje? ¿Es en serio? ¡Vaya! ¡Ya estás lista! ¡Vamos! ¡Un segundo! ¡No! ¡No hagas eso nunca más! ¡Bien! ¡Ahora vamos! ¡Andando! ¿Y si tenemos el segundo baile? ¡Por supuesto! Su, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Bien! ¿Puedo tomar una foto? ¡Oh! ¡Sí! ¿Tú insistes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! Su, eres una modelo. ¡Mmm! ¡Endulcemos la situación un poco más! ¡Mira! ¡Es tan bonita! ¡Tal vez te puedo ayudar! ¡Gracias! ¡Zoo! ¿Acaso ya te vas? ¡Bien! ¿Alguna vez has abrazado a un chico? ¿Bueno, a mi papá? ¡Oh, cariño! ¡Necesitas una lección! ¡Chico misterioso! ¡Pues creo que me gustas playa mañana! ¡Oh, mira! ¡Es él! ¡Tú también me gustas! ¡Me encantaría ir a la playa y... ¿Estás loca? ¡Eso es muy directo! No lo sé. ¡Veremos! ¡Pero eso es grosero! ¡Exacto! Ahora te va a buscar y te va a perseguir. Pero debes ignorarlo hasta mañana. ¡Vaya! ¡Te lo dije! ¡Buen apetit! ¡No me gusta la pizza caliente! ¡No puedo dormir! ¡Hace mucho calor! ¡Me congelo! ¡Ato! ¡Tengo una idea! ¿Bien? Parece que el baño ya está ocupado. No hay problema. ¡Aún no está caliente! ¡Qué ducha tan extraña! ¿Qué estás haciendo? Lavo mi cara con hielo. Hace que mi piel esté sana. ¿Puedo probar? ¡Claro! ¡Ah, mira! ¡Mi piel luce genial! ¡Mi hielo! ¡Oye, Sue! ¿Dónde está mi tarea? ¡Lo siento! ¡Lo olvidé! ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Dónde está mi tarea? ¡Oye! ¡Debes aprender a defenderte, Sue! ¡Clase! ¿Cómo se encuentran hoy? ¡Ah! ¡Zoo! ¡Vaya, es tan sexy! ¡Ayúdame! ¿Por qué me lanzaste eso? ¡Responde, Sue! ¡Vamos, Sue! ¡Respóndeme, Sue! ¿Ves? ¿No da tanto miedo? ¡Es tan gracioso! ¡A la dirección! ¡Ahora! Olvidemos al director. Tienes una cita hoy. ¡El clima está perfecto! ¡Hola, chica misteriosa! ¡Hola! ¡Vayamos a broncearnos! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Está muy caliente! ¿Te encuentras mejor ahora? ¿Y si ahora vamos por un helado? Lo que pida la señorita. ¡Oh, no, 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 no! ¡El helado es malo para mi piel! ¡Te veo en casa! ¡Muy bien! ¿Y con quién estás hablando? ¡Con nadie! ¡Ew! Este lugar necesita un cambio. ¡Mucho mejor! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Por Dios, Sue! ¡Tu habitación es increíble! ¡Este chico tiene buen gusto! ¿Pero por qué? Bueno, está súper caliente. ¡Mira los colores! ¡Es totalmente roja! Realmente no me gusta este tipo de chicas aburridas. Ya sabes, ven aquí, preciosa. ¡Hora del primer beso! ¡Soy esa chica aburrida! No, no lo eres. Sí lo soy. Debes irte. Ok. Lo intenté todo, pero lo arruinaste. ¡Fuera! ¡Pero es mi habitación! ¡Es mi habitación y es mi vida! ¡Regresa a tu mundo! ¡No! ¿Cómo te atreves? ¡Soy tu amiga! ¡Tu única amiga! Lo siento, pero somos muy diferentes. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Es demasiado picante! ¡Mucho mejor! ¡Creo que encontré el amor de mi vida! ¡Oh, yo también! ¡Muéstralo! ¿Qué? ¡Oh, cariño, toma esto! ¿Será lo que pienso? ¿Ah? ¡Oh! ¿Quieres matarme? ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡He's so strong! ¡Oh, my God! ¡He's so hot! ¡Just like me! ¡Aquí tiene la perfecta body! ¡Más me feel so, so naughty! No, no, fui yo. Bueno, a veces se eructó, pero no. Parece que el juego ya... No te preocupes, lo arreglaré. Es suficiente baloncesto por hoy. ¿Y anotaste? Ya lo veremos. ¿Te importaría acompañarme? Tengo dos boletos. De hecho, tengo uno. De hecho, ese traje de baño te hace lucir gorda. Él no piensa eso. ¿En serio? ¿Aburridos esquís con un traje de baño? Bueno, los esquís ganan. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Seré la chica más fresca del cumpleaños! ¡Hola! ¡Te quería hacer un regalo por tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un regalo para ti! ¿En serio? ¡Siempre me copias! ¡No! ¡Tú eres quien me copia! ¡Vamos! ¡Genial! ¿Puedo pedirte un baile? ¡El baile lento acaba de terminar! ¡Guau! ¡Bailas genial! ¡Auch! ¡No seas tímido! ¡No seas tímido! ¡Vamos a bailar, ¿sí? ¡Me quemo! ¡Yo también! ¡Es amor! ¡Solo quería decir que... ¡Oh, por Dios! ¡Lo siento! ¡Seguro no está tan mal! ¡Gracias! ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡Oh! ¡Tienes suerte! ¡Puedo arreglarlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Hola, chicas! Tengo mucha sed. ¿Me dan algo de beber, por favor? ¡No te preocupes! ¡Haré el cóctel más especiado que hayas probado! ¡Pero el mío será el más fresco que hayas bebido! ¡Elige! Bueno, elijo el más fresco. Con agua estará bien. ¡La tomé para ti! ¡Gracias! ¡Lo cociné para ti! ¡No tengo hambre! ¡Oh, por Dios! ¡Tarda mucho! ¡No puedo esperar más! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Oh, Rob, Rob! ¿Por qué será Rob? Ese encanto y esa gracia, esa hermosa cara. Descarta a las otras y elige a la fría. Elige a la fría o si no... ¿Cómo obtengo su atención? ¡Oh, tengo una idea! ¡Aquí tienes! ¡No tan rápido! ¡No! ¡No! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué sucedió? ¡Estás bien! Solo tenemos una pregunta. ¿Con cuál prefieres salir? ¿Ella o yo? ¡Guau! ¡Qué pregunta tan difícil! No me gustan las preguntas difíciles. Bien, rojo realmente es un color muy vívido, pero azul es el color del cielo. ¡No, es un tonto! Pero es tan guapo. No quiero pelear contigo nunca más. Yo tampoco, la amistad es importante. En fin, hagamos un baile de TikTok. ¡Chicas, espérenme! Bien, chicos, dedito arriba y suscríbanse a nuestro canal. De hecho, ¿a qué chica hubieran elegido? ¿Caliente o fría? Déjenlo en los comentarios. ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Hola, amiga! ¿Qué es eso? ¿Concurso de animadoras? ¡Oh! ¡Tenemos que participar! ¡Ah! ¡Es mi turno! ¡Ah! ¿Qué les pasa? Tenemos que irnos ¿Para qué hacer? Para la audición es en una semana Buena suerte ¿Bien, veamos? ¿Cabemos algo? ¿Quizás este? No ¡No lo creo! ¡No! No olvides la audición Solo hay un lugar ¡Qué pena! Puedes intentarlo la próxima Disculpa, ¿acaso lo dices por ti? Ah, ese lugar será mío ¿No? No tengo nada que ponerme. ¡Eso es mío! ¡Es mío! ¡No lo creo! ¡Lo arruinaste! ¡Va a ser un gran espectáculo! ¡Perfecto maquillaje! ¡Oh, no! ¡Y labial! ¡Lo dejaré! ¡Oh, qué labial! ¡Estás bromeando! ¡Soy la mejor! ¡Voy a ganar ese lugar! ¡Ya lo veremos! Ok, clase. ¿Quién va a pasar al pizarrón? ¡Tú! ¡Atención! El primero en resolver esto no tendrá tarea. ¡Chico, chico! ¡Ahora tenemos que... ¡Chicas! ¡Alto! ¡Paren! ¡Paren ahora! ¡Golpe! ¡Alto! ¡Basta! ¡Tú! ¡Y tú! ¡Fuera! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya, girl! What's your rap to? You can beat me, you can hit me, I see you through. Yeah, I'm the queen, step aside, pull it down, girl, you have to try. Don't step away, don't step my... Baby, you're so funny. Yeah, I'm mourning and complaining like a dummy. But baby, is it all you can to quit? ¡Suscríbete! Gracias No creo que luzca tan mal en las mañanas ¡Sky! ¿En serio? Bien ¿Qué? ¡Mía! ¡Sí! ¡Mía! ¡La siguiente participante es Mía! ¡Bravo! ¡Fañé! ¡Sky! ¡Eres una bruja! ¡La siguiente es Skye! ¡Eso es raro! ¿Qué sucede, cariño? ¡Oh! ¡Mateada! ¡Oh! ¡Es mi oportunidad! ¡Hola! ¡Escuche que verás una fiesta! ¡Puedo ayudar con la comida! ¡Yo puedo ayudar con la decoración! ¡Y con globos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Las dos! ¡Ayúdenme! ¡Wasmy! ¡Ya! ¡Ichas Coloco! ¡Ayúdenme! ¡Aá! Ah! ¡Mira lo que hice! ¡Y mira lo que hice yo! ¡Genial! ¡Debo maquillarme! ¿Qué hicieron? ¡Lipsy! ¡Esto es tu culpa! ¡¿Qué?! ¡Oh, no! ¡Te des otra vez! ¡Prueba este pastelito! ¡Este está mejor! ¡El bebé lo salvó! ¡Yo ayudo! ¡Upsi! No está tan mal. ¡Prueba! ¡Sabe horrible! ¿Qué hiciste? ¡Es tu culpa! ¡Niñas, niñas, niñas! ¡Paren! ¡Continúen! ¡Tú y tú! ¡Fuera de aquí! ¡Las dos fallaron! ¡Pero no! ¡Oh! ¡No más peleas de gatos! ¡Muy bien! ¡No más peleas de gatos! ¡Los siento! ¡Soy una tonta! ¡Lo siento! ¡Fuimos unas tontas! ¡Amigas para siempre! ¡Vaya! ¡Nos vemos geniales! ¡Juntas podemos arreglarlo todo! ¡Qué genial! ¡Las dos entraron! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿El espectáculo ya terminó? Bueno, como sea. ¿Cuál es tu favorito? ¿Rosa o azul? ¡Reto de globos de TikTok! ¡Sí! ¡Nadie es más rápido que yo! ¡Lento como una tortuga! ¡Chicos, juguemos juntos! ¡Deja los globos! ¡Deberíamos grabar eso! ¡Graba esto! ¡Rojo está ganando! ¡Sam, juguemos con mi casa de muñecas! ¡Cuidado, Casey! ¡No! ¡Destruiste mi casa! ¡No queda nada! ¡Te dije que nos dejaras en paz, Casey! ¡Es tu culpa! ¡Bien! ¡Nos vemos, pendedor! Esto es lo que yo llamo el baile de la ropa interior. ¡Sam! ¡Tienes que... ¡Oh, no! ¡Case! ¿Por qué nunca llamas a la puerta? ¡Quieres una casa nueva o me quejaré con mamá! ¿Qué? ¡Ah! ¡Sobre mi cadáver! ¡Duelo de patinetas! ¿Qué? ¡Oh! ¡Estaba practicando! ¿Qué? ¡Ganazgo tus movimientos! ¡Tasta! ¡Oh! ¡Ah! ¡No todos mis movimientos! ¡Vuela iPhone! ¡Ah! ¿Quisiste decir llama mamá? ¡Ah! ¡No! ¡Ok, ok! ¡Haré esto! ¡Ah! ¡Ok, colgando! ¡Ah! ¡Monstruo! ¡Ah! ¡Ja! ¡Construyamos algo que la mantenga alejada! ¡Y termínalo antes de la fiesta de Roxy! ¡Esto va por aquí! ¿Qué hay de ser una estrella de rock? ¡Ah! ¡Ah! ¡Conciertos gratis para tus muñecas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa no es una casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! Tengo una nueva idea, aunque ella tendrá que admitir que la guitarra era increíble y más genial! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Wow! ¡Busca un nuevo amigo para ti, Casey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tom! ¡Una casa! ¡Ah! ¡Ok! ¡No más ideas geniales! ¡Construiré tu casa de muñecas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Debería alcanzar con estas dos! ¡Ahora un poco de cinta rosa! ¡Unos cuatro golpes de martillo! ¡Y listo! ¡Ja! ¡No deberías caerte! ¡Wow! ¿Qué opinas, Casey? ¡Casa de Casey! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Llamaré a mamá! ¡Mamá! ¡Espera, espera, espera! ¡Yo haré cualquier cosa! ¡Tom! ¿Qué le estás haciendo a tu hermana? ¡Queremos decirte cuánto te amamos! ¿Verdad, Casey? ¡Sí! ¡Te queremos mucho, mamá! ¡Oh! ¡Los amo a los dos! ¡Y ahora quiero mi casa! ¡Bien! ¡Quiero una casa! ¡Llamaré a mamá! ¡Ya piensa que es tan inteligente! ¡¿Qué pasa, Tom?! ¡No sé cómo hacer esto! ¡Tengo el diseño! ¡Aquí! ¡Pero es un castillo! Casey, ¿cómo esperas que haga esto? ¡No te preocupes, Tom! ¡Tengo planes! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué planes? ¡Castillo de los sueños de Casey! ¿Qué? ¿Cuándo hiciste eso? ¡Ah! ¡Tengo muchos problemas! ¡Wow! ¡Eres tan inteligente para ser una niña de nueve años! ¡Lo sé! ¡Ahora puedo trabajar! ¡Según los planos, esto va por aquí! ¿Ya terminaste? ¡Aún no! Si la altura de Casey es como la de un enanito, no tiene por qué ser tan alto. ¿Ya terminaste? ¡Deja de hacer eso, Casey! ¡Wow! ¡Intentémoslo! ¡Ja, ja! ¡Como el Dr. Strange! ¿Fácil? ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Ahora! ¡Tengo una idea! Tom, sostén esto. ¡Apenas siento mis dedos, Casey! ¡Solo quiero probar este truco de fuego! ¡Podemos hacer un incendio en la habitación! ¿Un incendio en la habitación para tu castillo? ¿Qué? ¡No es necesario! ¡Funciona! No para mi castillo, tonto, tonto, para mis malvistas. Eres muy inteligente, Casey. Pero no es buena idea. Niños, estamos en llamas. Afortunadamente, compré esto en Amazon. ¡Muévate! Gracias, mamá. ¡Mis malvistas! ¡Aroinaste mi móvil! Ahora estás a salvo de nada. Terminemos esto. I hope, I hope, es hora de trabajar. Espero que este muro pueda mantenerla alejada. Cuando termine, Casey estará feliz y yo tendré algo de paz. Es fácil con medidas pequeñas. ¡Wow! Soy todo un constructor. ¡Wow! ¡Soy una princesa! Está bien, princesa. Es hora de pintar tu casa. Siéntate ahí y no te muevas. ¡Hurra! ¡Pintemos! ¡Puede ser! ¡Rosa! ¡Rosada! ¡Qué sorpresa! ¡De acuerdo! ¿Qué opinas, Casey? ¡El naranja también es un color agradable! ¡El naranja también es un color agradable! ¿Qué te parece ahora? ¡No sé! ¡Hay del verde brillante! Será mejor que esté segura esta vez. El verde coincidirá con las medidas de la enanita. ¡Listo! ¡El rosa es lo mejor! ¡O tal vez el verde no está mal! ¡Te odio! ¡Te daré rosa! ¡Prepárate, Casey! ¡Te encanta el rosa! ¿Qué hiciste, Tom? ¡No te vi ahí! ¡Destruiste mi... ¡Me encanta! ¡Terminemos esto! ¡Y pensé que sería muy difícil! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cool! ¿Qué? ¿Por qué no puedo escuchar nada? ¿Case? ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Tiene novia y envía fotos ridículas! ¡Jejeje! ¿Qué estás haciendo? ¡Deja mi teléfono! ¡Estoy harto! ¡Ven! ¡Oye! Necesito un descanso. Ponte esto y diviértete. ¡Wow! ¡Es tan real! Puedo relajarme un poco. ¡Oye! ¡Toma esto! ¡Cuidado! ¡El jarrón de mamá! ¡A salvo! ¡Singulación de baile! ¡Hurra! ¡Lalala! ¡Hurra! ¡Morimiento de brazos! Reflejos de gato. ¿Podrías tener más cuidado, Casey? ¿Casey, estás escuchando? ¡Baila, baila! ¿Qué? ¡No, mi VR! ¡Mis ahorros! ¡Puedo alcanzarlo! ¡Oh, no! ¡Lo siento, Tom! ¿Lo siento? ¡Mira lo que hiciste, Casey! ¡Lo arruinas todo! ¡Ven conmigo! ¡No! ¡Llamaré a mamá! ¡No! ¡Espera aquí! ¿Qué estás haciendo? Toma esto. ¡Excelente! ¡No me molestes más! ¡Perfecto! ¡La trampa anti-Casey! ¿Trampa? ¿A dónde fue? Necesito verificar primero la habitación. ¿Qué demonios, Casey? ¿Estás bien, Tom? Creo que... ¡Casey, el helado! ¡Casey! ¡Ups! Tom, Tom, abre la puerta. ¡Quiero ver cómo haces mi castillo! ¡Es hora de terminar el castillo! ¡Guau! ¡Ladrillos morados! ¡Perfecto! ¡Mucho mejor sin la molestia de Casey! ¡Hecho! ¡Tom, abre mi habitación! ¡Te arrepentirás de esto! ¡Terminé! ¡Grandes ventanales para el pequeño demonio! Puerta brillante a la entrada y con suerte se quedará allí. Y plantas para un estilo ecológico. Necesito encontrar a Casey. A ella le encantará. ¡Estará muy asustado! Casey, ¿dónde estás? ¿Tu castillo está terminado? ¿Casey? ¡Estoy aquí! Deja de jugar, Casey. Te mostraré el castillo. ¿Casey? ¡Ayúdame, Tom! ¡Casey, no! ¿Lo creen? ¡Hora de golpear! ¡Ayúdame, Tom! ¡No, Casey! ¡Acabo de terminar tu castillo! ¡Te tengo! ¿Mi casa está terminada? ¡Vamos, pequeño demonio! Entonces, Casey, ¿qué piensas? Creo que podría ser un constructor de casas miniatura. Sí. ¿Te gusta, no? No sé. No se parece a mi diseño. Aquí falta algo. ¡Yo sé lo que falta! Tommy, solo hay un pequeño problema. ¿Qué? ¿Dónde está el tobogán? No lo necesita. ¡Me necesito una resbaladilla! ¡No! ¡Me necesito una resbaladilla! ¡No, Casey! ¡Me necesito una resbaladilla! ¡Ahora! ¡Casey, te lo dije! ¡No necesitas un tobogón! ¡Casey, deja de llorar! ¿Dónde puedo encontrar una resbaladilla? ¿Dónde hay una? ¡Gratis! ¿Hay una nueva forma de ganar dinero? ¿Dónde? ¡Y aquí, al jardín! ¡Pero eso es un robo, Casey! ¡Ve a por ello! Ok. ¡Esos tiktokers ganan más dinero que yo en un año! ¡Ahora! ¡Quédate ahí, Casey! ¡Eso fue fácil! Ok, resbaladilla, hora de un nuevo hogar. Lo siento, tenía que hacerlo. Si tiene hermana, lo entenderá. ¡Ahí viene, hora de correr! ¿Una nota? ¡Ni siquiera me gustan los pasteles! ¿Dónde está mi resbaladilla? ¡Lo siento! ¡Corre, Casey! ¡Sólo necesitamos esto! ¡Tendré una resbaladilla! ¡Ven aquí! ¡Es una broma! ¡Mi tobogán! ¡Ya estoy grande para resbaladillas! ¡Finalmente! ¡Pobre tipo! ¡Fue divertido! ¡Hagámoslo de nuevo alguna vez! Y ahí está tu tobogán. Terminé. ¡Guau! ¡Alto! ¿Y ahora qué? ¿Podemos tener una fiesta de té en el nuevo castillo? ¡Por favor, Tommy! ¡Por favor! ¿Una taza de té? ¡Es un té casero! ¿Has visto mi jardín? Tengo zanahorios caseros para el té. ¡No, gracias! ¡Mírala ahora! ¡Tengo que irme! ¡No! ¡Tom! ¡La fiesta no ha terminado! ¿Qué? Debería estar preparado para una fiesta real. ¡Pero solo quiero jugar contigo! Busquemos algo para impresionar a Roxy. ¿Dónde está mi...? ¿Kacy? ¿Puedo ir a tu fiesta? ¡Tommy, por favor! No, no te llevaré a ningún lado. Tom, lleva a tu hermana a la fiesta. Ok, mamá. Será mejor que estés lista en cinco minutos. ¡La chaqueta de la suerte! ¡Genial! Viste, tengo un truco de un minuto. Y ahora estoy listo. Hola, guapo. Te ves bien. ¡Guau! ¡Quiero intentarlo! ¡El vestido de la suerte! ¡Hora de rodar! ¡Ah, no! ¿Qué hiciste? ¿Estás bien? Tom, estoy lista. ¡Vamos a la fiesta! Ok, no tenemos tiempo de cambiarnos. ¡Vamos! ¡Sí! Hola, amigos. ¡Shh! Conoce a mis amigos. ¡Eta! Toma esto. ¡Hola! 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 ¡Soy famosa! Casey, arruinaste mi TikTok, tonta. ¡Sí, Casey! Arruinas nuestro TikTok, tonta. ¡Hey! ¡Soy el único que puede intimidar a mi hermana! ¡Eres tan grosero! ¡Case! ¡Hola, Tom! ¡Hola, Roxy! ¡Quédate aquí, Cass! Tengo que hacer algo. ¡Está bien! ¡Hola! ¡Hola, Roxy! ¿Sí, Tom? ¡Gran fiesta, Roxy! ¿Quieres bailar conmigo? Pensé que nunca lo preguntarías. ¡Sí! ¡Quiero bailar! ¡Wow! ¡Bailas muy bien! ¡Tom! ¡Tommy! ¡Tom! ¿Puedes darme un minuto con mi hermana? Está bien. Voy a buscar algunas bebidas. ¿Ahora qué? ¡Quiero hacer pis! ¿En este momento? ¡Sí! Ok, apresúrate. Tom, ¿dónde está? Quiero bailar. Hermanitas, ¿dónde está Roxy? ¡Vamos de fiesta, Dave! Cariño, te ves hermosa hoy. ¿En serio? Gracias. Tom, ¿qué demonios? Roxy, si tú estás aquí, ¿quién es? ¡Hola, Tom! ¿Quién eres? Roxy, solo fue un malentendido. Malentendido. Toma tus malentendidos. ¿Cómo pudiste confundirla conmigo? ¿Qué? Y no vuelvas nunca más a mi casa. Adiós, Roxy. Fue una fiesta muy divertida. Cometí un error. ¿Ahora qué? ¿Quieres hacer una fiesta, Tommy? Nos divertimos mucho juntos. Sí, esta fiesta es mucho mejor. Buen té, Casey. Gracias. Adiós, papá. Adiós, mamá. Pórtense bien. Adiós. Adiós. ¡El último es un perdedor! ¡Oye! ¿Qué? ¿Dónde está? Debe ser ella. Oye, Tom. Aquí estoy. ¡Casey! ¡Por fin! ¡Puedo ser ruidosa! ¡Sí! Juguemos, hermana. No quiero. Ya verás. ¿Qué pasa? No te pongas a mi lado. ¿Qué? ¡Detente! ¡El azul es mío! ¿Qué? Aquí vamos. Conformémonos de esta manera. Quédate allí. Quédate allí. ¡Guau! ¡Guau! ¿Habitación secreta? ¡Casey! ¡Guau! Perfecto. ¡Guau! Yo puedo hacerlo mejor. ¡Ah! ¡Soy un genio! ¡Guau! ¡Guau! ¡Escalofriante! Toque final. ¡Vaya! ¡Huele bien! ¡Oh, Casey! ¡Oh, Casey! ¡Oh, no! ¡Mi hogar! ¡Se está derritiendo! ¡Debe ser delicioso! ¡Oh, Casey! ¡Gracias, mamá! ¡Espera! ¡Puedo hacer lo que yo quiera! ¡Vaya, mis favoritos! Ositos de goma, palomitas de maíz, unas salchichas, salsa secreta. ¡Guau! Primero, segundo y una pizca de papas fritas. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El toque final! ¡¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Tri, tu, 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 tu! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Huele bien! Son cortinas Luces apagadas Sigamos el plan Adelante eso ¿Quién es ese? No es suficiente Hola Hola No te muevas Pizza Gracias Wow ¿Es de mamá? Vamos a descongelarla ¿Qué me han hecho? Ops Renuncio Qué bueno Sí Es mío Bájate Perdedor Perdedor Ok Izquierda Derecha Demasiado fácil Hora del ataque definitivo Yo vi algo Acepta tu derrota ¿Cuál es? Tal vez este Esto No lo creo ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Está encogida Se encogió Mamá nos va a matar Entremos en la habitación Sí Oye Casey Mira Di algo como papá Hola chicos Bienvenidos a mi garaje Miren todo lo que tengo ¿Qué es eso? Obra maestra Hola amigo Hola Oye Hola Lo siento niños Casi te atrapan Nos vamos de fiesta Qué raro Sí Podemos verte Ajá Finalmente Vamos, 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 vamos Sí Tom Ayuda Ayuda ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo no puedo alcanzar ¿En serio? Dame, dame Oh, gracias Esto me costó un nivel Oye, Tom ¿Qué? Casey ¿Estás bien? De nuevo No puedo ¿Me estás tomando el pelo? Casey Más despacio Hermana ¿Qué? ¿Qué? Caramelos, por favor Ya verás Ya verás Ayuda ¿Qué? Por favor Casey No Puedo hacerlo No No es gracioso Buenas noches, mamá Buenas noches, niños Adiós Sí Nos quedaremos despiertos Toda la noche Sí Aaaaaaah